Domingo 5 de septiembre de 2016 siguen los patrullajes en Siloé Patrullajes de la policía en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica Este es Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Continúan los patrullajes de la policía colombiana acá en Siloé Cali, Colombia en este momento va por el barrio La Sultana Va a voltear hacia Brisa de Mayo, sector La Torre Este es Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Y se vuelven a dar los patrullajes de la policía nacional acá en Siloé, Cali, Colombia Ya pasa para Pueblo Joven y va a dar la vuelta hacia Venezuela Para arrombarse hacia el corteo Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz, patrullajes de la policía nacional Hoy domingo 5 de septiembre de 2016 Acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica Son patrullajes de la policía en Siloé, Cali, Colombia Y ya está el helicóptero del barrio del Cortijo Y se enrumba hacia el barrio Siloé Se lo puede observar allá Ya voltea hacia el barrio Alberto Lleras Camargo Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Patrullajes de la policía nacional en Siloé Hoy domingo 5 de septiembre de 2016 Estamos a escasos días del cumpleaños del cable aéreo de Siloé Fue primer año el aniversario del cable aéreo de Siloé Que se dio inicio el 17 de septiembre de 2015 Acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Si bien por los patrullajes de la policía nacional Acá en la barrio de Siloé En Cali, Colombia, Suramérica El helicóptero en este momento está dando la vuelta Por el sector Egipto Del barrio Alberto Lleras Camargo Y se está enfilando Hacia la presenación Mónaco Allá donde el señor Nelson Jaramillo Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Patrullajes de la policía nacional acá En Siloé, en Cali, Colombia Allá dando la vuelta Hacia los tanques del acueducto Ustedes lo pueden observar Y se regresa otra vez Hacia el sector La Estrella de Siloé Ya se está enfocando el helicóptero Ustedes pueden observar allá Este pequeño puntico en sus pantallas Se lo ven ahí en la montaña Este es Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Y él da la vuelta Y ya se enfila hacia la estación del cable aéreo de Lleras Camargo Patrullajes de la policía nacional en Cali, Colombia, Suramérica Este es Siloé, Sirio Y estos patrullajes en la barrera de Siloé Y se acerca Cuando se presentan estos patrullajes es porque van a haber allanamientos Y este es un sistema de apoyo para la policía motorizada o la policía terrestre Siloé, Sirio Fundación Nueva Luz para el mundo entero Este es su canal preferido Para que todo lo que pase en Siloé Ustedes lo puedan ver alrededor del mundo Nos despedimos con el sonido del helicóptero Que ya va hacia Tiana Marca ¡Gracias!